Jonathan Camargo, uno de los voceros de este comité. Jonathan, ¿por qué no asisten? Hola, buenos días a Miguel y a todo el equipo de Prensa Libre, agradeciendo el espacio. No, pues básicamente primero hacer una aclaración. Yo aún no he sido delegado como vocero, simplemente pues tengo un reconocimiento y en esa medida pues agradezco que se me convoque para hacer esta comunicación. Sí, han enviado ustedes un comunicado esta mañana muy temprano en el que dicen que no asistirán a esta mesa territorial de concertación. Así es, el día de ayer en la tarde-noche se realizó una asamblea popular a nivel municipal de Yopal. Esto es como un espacio de encuentro, reunión y coordinación de las diversas personas, liderazgos, organizaciones y procesos que vienen participando en este paro nacional a nivel de Yopal. Y uno de los puntos que se discutió fue precisamente la convocatoria que viene haciendo la gobernación de Casanare a través de la Universidad Unitrópico para abrir un espacio de mesa de concertación y de diálogo. Nosotros valoramos, digamos, la iniciativa de la administración, sin embargo, lo que ha dicho esta asamblea no es lo que digo yo como persona, es lo que dice la asamblea, es que no hay nada que dialogar con una administración que está perfectamente alineada con los intereses del gobierno nacional y que es abiertamente un gobierno que ha engañado durante años al pueblo colombiano, que ha hecho promesas y las ha incumplido. Un gobierno que habla de paz, pero que se opone a un proceso de paz. Un gobierno que habla precisamente de diálogo y de concertación, pero lo único que ha hecho es estigmatizar y atacar la protesta. Sobre todo un mensaje muy fuerte y muy contundente por respeto a las víctimas de los asesinatos a manos de la policía, por las mujeres violadas, por las personas torturadas, por las personas que actualmente siguen desaparecidas, nos parece como Comité Municipal de Paro y eso lo manifiesta este comunicado que firma el Comité en general, que no es conveniente y que no aceptamos la participación en un espacio donde simplemente se va a utilizar la participación de las personas para tomar la foto, limpiar la cara de la gobernación y hacer una jugada política en donde hagan parecer que esta es una gobernación democrática y que es abierta en diálogo, cuando en realidad lo que han hecho es manipular y utilizar el ejercicio de protesta para hacer un ejercicio político que le gane réditos políticos a la gobernación departamental. Entonces el Comité Municipal de Paro no se va a prestar para ese juego. ¿Este comité está integrado por quién, Jonathan? Vale, en la reunión de ayer de este Comité Municipal de Paro, en esta Asamblea Municipal hubo la participación de diversos procesos sociales, había ya líderes políticos, líderes comunitarios, líderes cívicos, líderes ambientales, tuvimos la participación de más o menos 150 personas en dicha reunión. Ahí tenemos un Comité de Comunicaciones, un Comité de Derechos Humanos, un Comité de Cultura, diversos procesos y liderazgos también de los comerciantes, sectores sociales que se han venido reuniendo en este espacio. Entonces el Comité Municipal de Paro anuncia que no asistirá a esa mesa territorial de concertación y pues Jonathan Camargo expresa cuáles son los motivos que están consignados en un comunicado que enviaron hoy a los medios de comunicación. Señor Camargo, muy amable. Miguel, una aclaración antes de cerrar, muchas gracias. En este Comité Municipal de Paro también hacen parte los estudiantes de la Unitrópico, sin embargo, digamos que a ellos se les ha hecho un ejercicio también de presión desde la administración universitaria para que participen de este escenario. Se les ha dicho que si no participan, el proceso de transformación de Unitrópico a Pública se va a ver arriesgado o se va a ver en peligro. Sin embargo, pues varios de los estudiantes han manifestado que no van a participar de ese espacio tampoco. Sin embargo, algunos representantes están en su total derecho. Es decir, se ha dicho que quienes participen de este espacio están en total libertad, pero que el Comité Municipal como tal y el Movimiento Estudiantil y Unitropista, que es uno de los movimientos que hace parte de esa universidad, no va a ser parte de este juego, digamos, que pretende imponer la administración. Sí. Hemos escuchado entonces al doctor Braulio Castellblanco por el gobierno departamental. Inicialmente escuchábamos la intervención ayer del gobernador de la Guafilla y pues también a los voceros de este paro nacional, el Comité de Paro de Yopal, a través del señor Jonathan Camargo. Gracias por ver el video.